Nueva realidad perderá su libertad Dice ser inocente, dice que es la verdad Cree tener la razón, cree que podrá escapar Mostraremos a nuestro amigo que la ley si la conocemos De ella nos favorecemos con cautela, con cuidado De ella nos aprovecharemos Al querido estás muy herido, es una pena escuchar Su beso está en el karma y llega y quedó Pobre vida como quedó Su pasado lo condena, su presente lo encarcela El futuro ya no existe si nada antes obtuviste La violencia engendra violencia Sus palabras tú tienes trascendencia La ley si que conocemos De ella nos favorecemos Con cautela, con cuidado Con cuidado de ella nos aprovecharemos No fui yo hermano señor, me condujo a la traición Me encanta como canta ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis traidores drubos? Fui de a ellos, me forzaron a hacerlo Soy inocente, fue un accidente Ahora eres un pequeño asesino Un pequeño asesino No señor, esto estaba respirando señor Se lo aseguro señor Si señor, fue solo un golpe señor Tu víctima ya no está Muerta está Esta es una nueva forma de tortura Intentan intimidarme, dígalo señor Ah, esa será tu propia tortura Y en ella espero que pierdas hasta la razón Si desea golpearlo no se detenga Debe ser una gran decepción 665-5321 Ahora eres 665-5321 Y es tu deber recordar ese número 665-5321 665-5321